Hola, 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 buenos días, ¿qué tal? Encantada. Soy Natalia de Soluciona. Hola, buen día, sí. ¿Qué tal? Pues nada, Olga, como te habrá comentado mi compañero Antonio, el motivo de esta videollamada, de esta pequeña entrevista, es comentar un poquito cómo ha sido tu experiencia en el programa de Soluciona mi deuda, ¿vale? Entonces, en primer lugar quería preguntarte, ¿cómo dirías tú que ha cambiado tu situación económica desde que acabaste de liquidar tus deudas con Soluciona? Si te lo pongo en una escala del 1 al 10, 10, la verdad. Sí, me dio tranquilidad, me ayudó a sanear, a sanear mis deudas, mi economía, y de una manera fácil, calmada, sin trauma, sin estrés, con mucha tranquilidad. Claro, al final tu perfil de cliente, digamos que eran esos, pues microcréditos, de entidades, acreedores muy, muy, muy abusivos. Entonces, claro, en función de lo que ellos te habían prestado y lo que te reclamaban era totalmente desproporcionado. Sí, no, aparte que fue calmado, o sea, el proceso fue muy rápido, la verdad, yo pensaba que iba a ser más lento y fue muy rápido. El acuerdo fue muy bueno, o sea, de hecho, fue muy, muy bueno. Yo no lo esperaba así y para mí fue tranquilidad total. Claro, y encima, antes de llamarte, que estoy viendo un poquito tu expediente, tú ibas aportando tu cuota mensual todos los meses y cuando ya se acabó de liquidar el programa, como restaba saldo a tu favor, es decir, que habías aportado más de lo que verdaderamente necesitamos para liquidarte las deudas, todo eso se te devolvió, etcétera. Totalmente, íntegramente, íntegro, íntegro, íntegro. De hecho, fue para mí una gran sorpresa de eso, porque ustedes hacen su trabajo y no es nada, nada fácil. Bueno, pues, para mí una grata sorpresa, ¿verdad? ¿Y dónde dirías tú que estaba el origen de estas dos deudas que tú tenías? ¿Por qué recurriste a esa financiación de estas entidades? Bueno, porque tuve un problema familiar de economía y creo que fue lo más fácil y la verdad, una vez se deja llevar por lo más fácil pensando que va a solucionarlo rápidamente, pero caes como una espiral, caes como una espiral y entonces llega un momento que, oye, no, ya, o sea, tengo que ver cómo hago y no podemos seguir así. Claro, al final esa necesidad es de fácil acceso. Exacto, la manera de ser tan fácil acceso y que no te, sabes, creo que no hacen un buen estudio de la persona y... Sí, un estudio de solvencia, de riesgo, de ver si esa persona va a ser capaz de devolver el dinero cuando llega el vencimiento. Es correcto, es correcto y tiene fácil acceso y no, 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 creo que no, la política no debería ser así, o sea, las políticas de ellos no deberían ser así, aunque, bueno, para ellos está bien porque me imagino que la tasa de pago... Bueno, se aprovechan un poco de la necesidad, o sea, al final los clientes que ellos tienen es la necesidad de financiación en un periodo corto y rápido, entonces ese es el del cliente, al final. Vale, sí. Exacto, ese es el... ¿Cuándo...? De hecho, hasta el sol de hoy me siguen llegando mensajes de tienes tu préstamo fácil, tienes tu préstamo... O sea, imagínate, o sea, hasta el sol de hoy. Me llegan mensajes al teléfono y eso que los bloqueo, pero bueno. Ya, vale. ¿Y cuándo decidiste tú que necesitabas ayuda profesional para liquidar estas deudas? Cuando no querían hablar conmigo para solucionar, entonces no me daban soluciones, ¿sabes? Yo traté de llegar a un acuerdo, de buscar soluciones que le quedaran bien a ellos y me quedaran bien a mí, obviamente. Pero la manera tan brusca y tan hostil de reclamar y reclamar y reclamar, yo dije, oye, no, o sea, si yo te estoy... Estoy queriendo llegar a un acuerdo contigo, no me estoy negando, o sea, dame las facilidades. No me das las facilidades, bueno, nada, busco otras maneras de solucionar. Y nada, empecé a buscar, empecé a buscar y llegué a ustedes. Vale, de acuerdo. Y nada, ya simplemente para finalizar, ¿qué le recomiendas tú a un cliente que acaba de empezar? O sea, al final son perfiles opuestos. Tú ya has terminado, pues, ¿qué le recomendarías a alguien que acaba de empezar? Yo, ¿qué les recomendaría? Nada, tranquilidad, ante todo tranquilidad, confianza, porque creo que la gente no confía mucho porque quiere soluciones inmediatas, y soluciones inmediatas, o sea, no las vas a obtener de un día para otro. Tienes que tener la tranquilidad y confiar. Hacer todas las preguntas que tengas que hacer en el momento que hablas con tu asesor. Y eso creo que es la clave, o sea, todas las dudas, todas las preguntas que tengas en ese momento, anótalas, llégaselas, hazlas, tenlas respuestas, y después de eso, déjalo llevar, déjalo, calo, tranquilidad. Claro, o sea, al final ya no es solamente está el asesor que os hace ese primer estudio, os dice, oye, pues mira, os podríamos liquidar las deudas en tanto tiempo con tanta cuota, sino que luego se os asigna un gestor del departamento legal que va a estar ahí a lo largo de todo el procedimiento. Entonces, verdaderamente vais a estar cubiertos y asesorados, que eso es lo importante del transcurso del proceso con Soluciona. Sí, exacto. Y no, y eso, tranquilidad, o sea, confianza, paciencia, paciencia. Yo la verdad lo dejé todo en manos y claro, a veces me estresaba un poquito porque me seguían mandando mensajes y me seguían mandando mensajes. Lo comenté, me dijeron, haz esto. O sea, me dijeron cómo canalizarlo, lo hice y ya, después de ahí entregué todo el proceso. Y no vamos a pagar la cuota mensual. Vale. Pues nada, Olga, desde todo el equipo de Soluciona, en primer lugar, nos alegramos un montón de que ya por fin hayas acabado con estas deudas. Por otro lado, agradecerte de verdad que hayas accedido a hacer esta pequeña entrevista. Para nosotros es muy importante porque no sabéis el valor que tienen estas entrevistas para ayudar a otros clientes. Y nada, de nuevo darte las gracias y para cualquier cosa que necesites sabes dónde estamos, cuál es el número de teléfono y de nuevo gracias. Seguro. Dale, Olga. No, para mí es un placer, de verdad. Para mí es un placer y a quien pueda recomendarlo, lo recomiendo totalmente. Pues te lo agradecemos. De acuerdo, Olga. Pues un placer hablar contigo. De acuerdo. Un saludo. Igual. Buen día. Adiós, buen día. Chao.